quería mostrar problemas de calentamiento de notebook que mucha gente tiene un notebook que sobre calienta y después pone coolers abajo para frear más pero esto no ayuda y al final el notebook se quema chipset o quema microprocesador pues reparación de estos notebooks ya sale mucho más que hacer una limpieza algunos notebooks tiene una tapa fácil para abrirlo ahí donde tenemos un cooler y donde tenemos radiadores en unos modelos que tienes que desarmar casi hasta último tornillo por ejemplo esto ya empecé a desarmar sólo sacando teclado ya podemos ver cómo está todo sucio en esta parte ahora cuando desarmo totalmente voy a mostrar cómo está este notebook que el dueño todavía estaba diciendo que bueno caliente pero caliente un poquito tienes que desarmar algunos notebooks para hacer limpieza de estos cooler y de estos dos radiadores que cubre chipset y que cubre el microprocesador de la computadora por eso no recomiendo hacer en casa de prueba para no romper alguna pieza y llevar al servicio técnico voy a desarmar esta parte y mostrar cómo está sucio esta computadora tenemos desarmada parte y ya puedo ver que tenemos que cambiar la grasa siliconada ponerlo porque ésta está bastante seca y no va a pasar bien temperatura también vemos color que empezó a recalentarse y romper esa vomita sobre chipset acá se ve bien que chipset estaba por quemarse está tapadas salidas de aire desde adentro no totalmente pero casi 50% está tapada hay que limpiar parte de cooler y lubricar eje para que tiene su velocidad correspondiente si no hacer esto muy pronto esto no estaría ya quemado con mazer y después cambiar esta pieza sale casi dos tercios de precio de todo lo que limpiamos la raza vieja y pusimos raza nueva o mitad térmica también ponemos nuevas que limpiamos totalmente radiadores limpiamos acá puestos y lubricamos cooler limpiamos y lubricamos para que anda con su velocidad correspondiente con esto ya se puede armar otro otra vez y usar también recomendamos algunos programas de control de temperatura que hay muchos en internet también hay gratuitos